Hola Patricio, muy buenas tardes. Se está realizando todavía la primera jornada, que es un partido que acaba de comenzar hace 20 segundos en el gimnasio olímpico. Desde las 9 de la mañana, Patricio, que hay actividades. A eso de las 11, pasadito a las 11, fue la ceremonia de inauguración donde estuvimos presentes viendo cómo las 13 delegaciones se hacían parte de esta primera jornada. En vivo y en directo, imagen de Carlos Morales, para que pueda ver de amarillo está la Universidad de Playa Ancha y de blanco, con vivos azules, Patricio, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Podríamos decir, el clásico de la Quinta Región se está viviendo en estos momentos acá en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Sí, ¿esto es un campeonato nacional universitario solo de damas, Carlos? Efectivamente, es el Nacional Femenino de Futsal, que se está realizando acá. Es sede de la Universidad de la Frontera. Es uno de los dos torneos nacionales que va a tocar organizar a la UFRO este año. El otro va a ser en algunos meses más, que es de atletismo. Y en estos momentos, durante toda esta semana, va a ser el turno del futsal femenino, Patricio. Yo le decía, tres equipos, trece equipos divididos en cuatro grupos. Tres zonas de tres equipos, más una cuarta zona con cuatro equipos. Esto va a permitir tener partidos entre lunes y miércoles de las fases grupales, donde se van a enfrentar los integrantes de cada grupo. Eso nos va a permitir contar con partidos, perdón, Patricio, desde las nueve de la mañana hasta las dieciocho horas, terminando el último partido, eso de las diecinueve, treinta, pasadito, diecinueve, treinta horas de cada día. Ya el jueves y viernes comienzan los play-offs y el día sábado será jornada de finales. A contar de las once de la mañana serán las finales, Patricio, para conocer cuál va a ser el equipo vencedor de esta competencia, que cuenta con equipos desde Antofagasta hasta Magallanes. La Universidad de Magallanes es el equipo más austral que tiene esta competencia. Estamos con Ignacio Álvarez, que es el coordinador del torneo. Queda poquito para que termine este partido, o sea, queda un tiempo y un poquito más. Pero ¿cuál es el primer balance de esta jornada? ¿Cómo lo han vivido ya desde las nueve de la mañana? Este es el quinto partido del día. Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido jornada maratónica desde las nueve de la mañana acá con actividades deportivas, pero contentos por el resultado, por el compromiso de los equipos, porque han sido jornadas tranquilas, entendiendo que igual el roce es harto, la competición todas quieren ganar, entonces tranquilos por ese sentido. También contentos por la gente, nos han acompañado casi 700 personas en el partido de la Universidad de la Frontera, y ha estado gente simpatizante del futsal y estudiantes de la universidad también, dando vueltas todo el día acá en la universidad. Entonces, por lo menos nosotros estamos como organización sumamente contentos por todo lo que ha resultado esta primera jornada, y obviamente con ansias de que la segunda y la tercera sean mejor aún. Ahora estamos hablando de más de 200 deportistas que están presentes durante toda esta semana acá en Temuco, en la Universidad de la Frontera. Igual hay una logística importante acá al interior por parte de la organización, para contar con las mejores condiciones, cosa de que en caso, ojalá no sea así, de tener alguna elección, estar atentos, hay alimentación además acá en el gimnasio, hay un trabajo importante en esa línea. Sí, bueno, como es un evento importante, un evento no solamente de deporte, sino que a nivel institucional, tratamos de unir varios actores dentro de este nacional. Está la carrera de periodismo, que nos está ayudando con la transmisión total de los partidos, entendiendo que hay de zona muy austral, muy lejana a Temuco, estamos en Tofagasta, la Universidad de Magallanes, entonces nos permite poder llegar no solamente al público acá local, sino que a la gente, a los familiares de la jugadora en su respectiva zona. Y además tenemos la carrera de kinesiología, que nos ayuda con la recuperación de las jugadoras, que no hemos tenido que lamentar nada el día de hoy, así que también eso nos deja tranquilos. Y bueno, los estudiantes de la carrera de Pedagogía y Educación Física, estudiantes laborantes, que los acercamos nosotros un poco a que puedan participar de la organización de un evento de tal magnitud, y que también puedan tener su remodelación por este tipo de apoyo que nos están brindando. Así que es una fiesta del deporte, y eso también nosotros, como dice el primer afiche, cuando uno entra al gimnasio olímpico, que somos la casa de grandes eventos deportivos, nosotros siempre queremos dar la pauta por una buena organización, y obviamente en lo deportivo también queremos destacar. Ahora, van a seguir las jornadas, si alguien quiere venir, cómo lo tiene que hacer, ¿tiene algún costo? Es la pregunta del millón. No, la entrada es liberada, nosotros lo que más queremos es que este gimnasio esté lleno, tuvimos una linda jornada en la mañana, así que también invitamos a toda la gente que quiera venir, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 y media terminando, partidos uno tras otro, para que puedan venir y disfrutar. Obviamente mañana a las 18 horas juega nuestra universidad, así que también los dejamos invitados a que nos puedan apoyar, entrada completamente gratuita, hay zonas de food truck, en el caso de que quieran comer algo, si vienen a almorzar o vienen a cenar acá, tenemos la opción de poder hacerlo, y un bonito ambiente deportivo. Yo decía, ya se sabe que va a ser en un par de meses el Nacional de Atletismo, también acá en la UFRO, pero la pregunta viene y cae el cajón, ¿cuánto cuesta, cuánto tiempo cuesta armar una competencia como esta, cuánto se lleva trabajando para poder tener estas 13 delegaciones participando acá en el gimnasio olímpico? Bueno, nosotros como organización tenemos que enviar la convocatoria, bueno, esto parte en diciembre del año pasado, cuando ya postulamos a la universidad como sede de futsal dama y atletismo, después hay una reunión posterior de todos los jefes, de todos los coordinadores de deporte, los encargados de deporte de cada universidad, se vota, es por votación, y eso nos permitió tener la UD acá, y después de eso tenemos un mes nosotros antes del inicio de la competencia por enviar la convocatoria, hasta 10 días antes de la competencia a la universidad nos reenvían a las que quieran participar o las que clasificaron en su zona, y ahí nosotros tenemos 10 días full de trabajo, obviamente el tema gráfico, el tema eso ya lo vemos con tiempo, pero por lo menos ya es un mes y medio, dos meses que nosotros empezamos ya a trabajar en este nacional, y obviamente los últimos 10 días full trabajo, además que tenemos un equipo de deporte muy amplio, así que ha sido una organización sumamente, muy llevadera, muy de trabajo en equipo, como se ha caracterizado la coordinación y futura división de deporte. Ahora, ahí menciona un punto fundamental, no en todas las regiones hay clasificatorios para llegar, porque a lo mejor no hay competencia, que pasa por ejemplo acá, que hay dos universidades que definen los clasificatorios, los nacionales FENAUDE, que es la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica de Temuco, en este caso están los dos participando, porque la UFRESEL local está asegurado su cupo. Exacto, bueno, este nacional es por clasificación, todas las universidades que están acá, fue porque ganaron su cupo por su zona, pero obviamente hay zonas que no están representadas, falta la del BIOBIO, no hay un representante de Concepción, pero eso es por un tema de que ellos simplemente no quisieron venir. Nosotros tenemos la posibilidad de clasificarnos con Católica, y como obviamente nosotros somos los organizadores, teníamos cupo directo, y Católica por no tener otra competencia dentro de la zona, clasificó directo. Entonces todas las zonas tienen su representante, la posibilidad de participar. Y hay otros nacionales, por ejemplo como el de atletismo, que nosotros vamos a organizar en noviembre próximo, es por invitación. Universidad que tenga atletas destacados, envía su formulario número 4, número 5, y en base a eso se organiza la competencia. Para también, Patricio, ir entendiendo un poquito cómo van funcionando estos torneos nacionales, que se hacen en distintas disciplinas. Ahora, si usted escuchó algunos gritos entre medio, es porque va ganando la Universidad de Playa Ancha 2 a 0, y estaban celebrando los goles, Patricio. Ya, bueno, la pregunta al millón, ¿jugó la UFRO ya y cómo le fue? Ah, esa es la pregunta. Lo que no dijimos, Ignacio, ¿jugó la UFRO? Sí, jugó la UFRO. Fue el segundo partido posterior a la ceremonia de inauguración, a las 12 horas, y tuvimos la suerte de, no la suerte, sino que también hay un trabajo de meses que se vio reflejado el día de hoy, con un resultado a favor de un 6 a 4 contra la Universidad Austral de Chile. Así que, contento por el resultado, era un rival sumamente duro, que históricamente nos ha costado mucho, siempre nos enfrentamos por el tema de la cercanía en zona, pero contentos por el resultado como se dio. Fue un bonito partido también para los que vinieron a ver, a lo mejor solamente venían a ver futsal, pero se dieron un bonito espectáculo, porque fue un partido que estuvo de tubo a tubo todo el rato, así que fue bastante intenso. ¿Cuándo vuelve a jugar la UFRO? Mañana, a las 18 horas, jugamos contra la Universidad Católica del Maule, así que todos invitados también a esta jornada bonita, insisto, partido desde las 9 de la mañana, hasta las 18 horas, que cierra la Universidad de la Frontera contra la Universidad Católica del Maule. Y el miércoles queda libre, porque está en un grupo de tres equipos en la Universidad de la Frontera, Patricio, así que mañana a las 18 horas juegan las locales. ¿Y qué posibilidades tiene la UFRO en el concierto del campeonato de triunfar, de ganar efectivamente este certamen? Yo le he hecho esta pregunta a Ignacio, en pantalla se la hice una vez hace algunos días atrás, cuando se anunciaba ya de manera oficial el torneo, Patricio, se la voy a volver a hacer. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas con el equipo de la Universidad de la Frontera? Que parte bien, pero hay expectativas al respecto en este torneo. ¿Hacia dónde se apunta? Por lo general las universidades que traen un nacional a su propia casa lo hacen también con la expectativa de que algo bueno puede pasar ahí. O como en este caso nosotros por inauguración de la pista atlética también, pero nosotros tenemos altas expectativas, se formó un equipo casi nuevo, en un 70-80%, ingresaron nueve niñas de mucha calidad que el profe Cristian Aldonate las fue a buscar, las tenemos acá. Pero obviamente es deporte, es un deporte colectivo, todo puede pasar, pero nosotros esperamos estar el día sábado, estando ahí en la final y por qué no ser campeón. Patricio, yo le cuento que Ignacio es muy futbolero, así que yo creo que no quiso decir la palabra, salió jugando, salió jugando Ignacio. Está bien, está bien. Y eso que es arquero, y eso que es arquero. Mejor todavía, ¿no? Mejor lo vamos a invitar a jugar pool, fíjate, porque es rebueno para sacarse los pillos, además. Sí, sí, sí salió jugando. Oiga, van 2-0 acá, van, uy, disculpe, ando con la vista medio mala, van 6 minutos y 10 segundos, 6 minutos y 10 segundos, porque le cuento que esto es como el básquetbol, es con tiempo efectivo, es decir, cada vez que sale el balón se detiene el tiempo, se van acumulando las faltas, a la sexta falta empiezan a tirar unos penales largos, podríamos decirlo, entonces se va descontando el tiempo, son 20 minutos y quedan 13 con 40, va ganando la Universidad de Playa Ancha, 2-0 a la Católica de Valparaíso, a la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso. Muy bien, toda esta semana entonces ahí en el gimnasio olímpico de nuestra universidad. Gracias Carlos Hernández, Carlos Morales en la cámara y Salvador Rubilar en la conducción de nuestro vehículo. Hasta mañana muchachos. Nos vemos, que estén muy bien. ¡Gracias!